La comunidad de Tapartó acoge positivamente la alianza del canal Aupán a su parabólica. Esta decisión, que antes no se había implementado, es un paso importante para mantener a los habitantes al tanto de las noticias que se dan en Andes. La misión de los canales comunitarios de televisión es crear una parrilla de programación que eduque, que entretenga y con este objetivo quisimos crear una alianza con el canal comunitario de Tapartó, con la intención de que nuestros programas propios tuvieran un mayor alcance. De esta manera también permitir que el canal 8 de Tapartó tuviera la posibilidad de ofrecer contenidos de calidad y que los televidentes o los tapartoseños pudieran disfrutar de contenidos que les gustaran. Es un reto muy grande para los canales comunitarios sostenerse en el tiempo, por eso es importante también crear alianzas que permitan no solo crecer como empresa, sino también crecer con contenidos educativos, culturales y que permita que las comunidades tengan esa posibilidad de participar y de verse en los contenidos. Además, es importante tener en cuenta que las redes sociales abarcan un público más joven y queríamos llegar precisamente a esas poblaciones adultas en el campo donde las personas realmente tengan ese interés de conocer las noticias de lo que ocurre en el municipio de Andes. Esta iniciativa ha sido bien recibida por la comunidad tapartoseña. Además, los administradores de la parabólica de Tapartó consideran que esta alianza permite mejorar su servicio. Hubo unos muchachos que me dijeron el lunes que no les quitaran el programita, que los dejaran, porque les está acudiendo toda la persona, entonces eso nos da más frecuencia a nosotros también. Y por ejemplo, nosotros vamos a estafarla solita con la señal y todo, entonces la gente de todo eso se enteran. Me invito a todas las personas de acá del Corregimiento que se pongan en la frecuencia 8, que es nuestro canal comunitario y ahí vemos toda la programación de Aupan. Los televidentes del Corregimiento también han mostrado su gratitud y satisfacción con esta nueva adición a su programación. No lo tenía y le hacía falta, porque Aupan es un canal muy interesante, donde dan muchas cosas para uno estar enterado de todo lo que está pasando por medio de Aupan. Estamos muy contentos, muy satisfechos de que hasta para todo hubiera llegado este medio. La vinculación del canal comunitario Aupan en la parabólica local ha generado un impacto positivo en el día a día de los televidentes, quienes valoran la cercanía que el canal les brinda con su municipio. Aupan es comunicación para todos. Muy positivo, porque se mantiene uno enterado de muchas cosas que pasan en Andes y que las personas de los Corregimientos no nos damos cuenta, porque más de una no cuentan con su teléfono, no tienen internet en la casa y viven informadas de lo que está pasando en Andes y en los Corregimientos. Invitar a Aupan a que siga lo que está haciendo y tener todos los Corregimientos bien informados y tenerlos activos y participando ahí en Aupan. Los habitantes del Corregimiento ahora disfrutan de una programación variada y de calidad, que no solo los informa, sino que también los conecta con el municipio de Andes. Esta iniciativa refuerza el compromiso de mantener a la comunidad informada.